Muy buenas a todos chicos, bueno aquí les traigo un nuevo video de un tutorial de limpieza de catalizador Aquí en la región que es donde nosotros vivimos, ven este tipo de productos Que es un liquido especial para limpiar lo que son los catalizadores, válvulas, pistones, etc. Muy bien, primer paso, lo que se hace es que se busca una entrada de aire O un lugar donde pueda uno inyectarle lo que es el liquido Nosotros hemos utilizado lo que es esta entrada de aire que va directamente al manifold de admisión Así puede succionar lo que es el liquido Y enviar todo lo que es el componente y el químico a lo que es el catalizador Muy bien, esto solo, bueno, en la mayoría de carros funciona Dependiendo que tan sucio esté el catalizador Si por alguna razón no logra funcionar Se puede utilizar otro método que es desmontar lo que es el catalizador Y lavarlo con ácido hidroclorídico Por si acaso no llegara a funcionar Más que todo se ocupa ese ácido, ese tipo de limpieza con ácido Ya cuando el carro tiene demasiado tiempo reportando el catalizador Cuando empieza a comenzar a reportarlo es muy útil utilizar este químico Como aquí pueden ver, las imágenes, el incaválvulas, el incafusones y los catalizadores Bueno, eso fue todo Se puede aplicar a diferentes marcas Este le estamos haciendo hasta la limpieza, una Uglander 2012 Bueno, eso ha sido todo Espero que te suscribas a mi canal Y me regales un like Gracias a este tip y a esta información Nos vemos en otro próximo video de Mecánica Se despide Melvin Hasta un próximo video Chao